Renzi, Castro, Xiomara, Luciana, Canales, Sofía, Palacios, Edinson, ah, no, Edinson ya está allá. Palacios, Sebastián Edinson, Palacios Cachá, Edinson, Palacios, Rosario Palacios, Sofía Corpus. Bueno, muchachos, el día de hoy, jovencito, vamos a realizar nuestro tema de relaciones métricas en la circunferencia. Van a ser las famosas relaciones métricas, pero en la circunferencia. ¿Sí, campeón? ¿Sí? Entonces, son teoremas, así como hicimos la clase pasada, jovencito, son solamente teoremas, joven. Tienes que entenderlo de una manera rápida y sencilla. ¿Jovencito? ¿Sí? Entonces, jovenzuelo, empecemos. El primer teorema que el alumno jovencito de Pitágoras se tiene que aprender, correcto, va a ser el teorema de las cuerdas. ¿Cómo es este teorema? El teorema, jovencito, nos dice lo siguiente, ¿no? Tú vas a tener en una circunferencia dos cuerdas secantes. Dos cuerdas secantes, mi tigre. Y al tener, jovencito, dos cuerdas secantes, joven, que es lo que va a pasar. Lo que va a pasar, mi tiburón, es lo siguiente. Que el producto joven, el producto de los segmentos de cuerda, el producto de los segmentos de cuerda va a ser constante. ¿Qué quiere decir, jovencito, eso? Que nos dice que AP por PB es igual a CP por PD. ¿Correcto? Entonces, AP por PB es igual a PC por PD. ¿Correcto? ¿Entendió? A ver, ejemplo, mira. Ejemplo. ¿Cuánto vale X? ¿Cuánto vale X? ¿Correcto? Dime, ¿qué hago ahí? ¿Qué hago ahí? ¿Cómo sería, joven? Pues eso sería, el producto de los segmentos de cuerda sería 3 por X. Es igual a 12 por 2. 3X vale 24, X vale 8, joven. ¿Correcto? X vale 8. ¿Ya, joven? De esa manera se ha trabajado. A ver, joven, vamos. Te espero. ¿Cuánto te sale? Si no, no, sigo avanzando. ¿Cuánto? ¿Cuánto te sale? Es buenísimo. ¿ surrendered? ¿Cuánto te sale? Pues ahí exactamente. También dice uno de los clientes. ¿Cuánto te sale? Lo en el momento. ¿Cuánto tengas para la rama, que empieza a lo formar a perdonir? Lo que General, ¿cuánto es below? pasar el a perdón Fin el comportamiento. ¿Cuánto te sale? Entonces, cada vez la aplicación no desperd y no autonomy. Muy bien, N vale 12 o no ¿Cómo sería? 4 por 5 Es igual a 10 por NB ¿Cuánto vale NB? NB va a valer, jovencito, 2 Muy bien Lo otro, jovencito, que el alumno tiene que entender Es esta partecita de aquí ¿Cómo sería? Cuando tú tienes dos circunferencias secantes, joven Cuando tú tienes unas circunferencias secantes Y, jovencito, trazas una secante a las dos circunferencias Y, jovencito, me trazas la cuerda común El teorema nos dice que AB multiplicado por CD Es igual a BC multiplicado por CD O sea, joven El producto jovencito AB por CD Es igual a BC por CD A esto yo le digo el intercaladito O el cruzadito El cruzadito Cruzadito ¿Cómo es eso? Sería, a ver Yo te voy a poner aquí A, B, CD Y Yo te voy a poner acá, jovencito 8, 6, 3, X ¿Cómo sería eso, joven? Ah, ya, profesor Sería así 6 por 8 8 por 6 Es igual a 3 por NB Tercia a 1 Tercia a 2 ¿Cuánto vale X? X vale, jovencito 16 ¿Correcto? Ah, joven, nuevamente te toca a ti Nuevamente me dices tu respuesta para revisarte Si no, no avanzo ¿No? Un ¿Cuánto vale X? Que ¿Cuánto vale X? ¿Cuánto vale X? Gracias. Gracias. ¿Quién de E vale 4, no? A, B vale 6, B, C vale 3, C, D vale 2, D, E vale X. Me piden calcular de E. Aplico, aplico, jovencito, aplico. Aplico el teorema. ¿Cómo sería? 6 por X, opero en cruzadito, 6 por 2, disculpa, es igual a 3 por X. X, jovencito, vale 4, ¿ya? Por último, jovencito, este ya es de manera opcional, no es, o sea, no es algo que tú lo tienes que aprender, sí o sí, que es, jovencito, lo siguiente. ¿Qué pasa, joven, cuando tú tienes una circunferencia, una circunferencia, jovencito? Trazas una cuerda y quieres hallar la distancia, joven, del centro a cualquier punto de dicha cuerda. Entonces, ¿cómo calculamos eso? La diferencia de los cuadrados del radio y la distancia del centro a cualquier punto de dicha cuerda es igual al producto de estos segmentos de cuerda. ¿Ya? Como te digo, es de manera opcional, jovencito, es de manera opcional, jovencito, ¿ya? Entonces, jovencito, por favor, necesito que lo tengas en cuenta. Problema número 5. A ver, vamos a ver, jovencito, si me has podido entender. En la figura, jovencito, me dicen que O es el centro, AB es diámetro, y me dicen que T es un punto de tangencia. Se dice que PT y TQ, jovencito, el producto me da 36, le he puesto un A y un B. Me piden, jovencito, calcular la longitud del segmento TB. A ver. ¿Qué podemos hacer aquí, jovencito? ¿Qué podemos hacer aquí? A ver, joven, piensa. A ver. El alumno, cuando vea estas porciones de cuerda o te dan el producto de estas porciones de cuerda, jovencito, al toque te vas a dar cuenta que es el teorema de las cuerdas. ¿Correcto? Entonces. El alumno, ¿qué podría hacer? Profesor, si necesito usar el teorema de cuerdas, necesito que prolongar. Y está correcto lo que vas a hacer. ¿Sabes cuál es el inconveniente aquí? Que cuando tú prolongues, cuando tú prolongues, tú no sabes cuánto, jovencito, cuándo, cuánto va a valer ese valor. ¿Correcto? ¿Correcto? Te das cuenta cuánto, no te vas a preguntar, cuándo vas a, eh, cuánto va a valer este valor. ¿Ok? Ahora. ¿Te acuerdas de este teorema? ¿Te acuerdas cuando tú tenías una semicircunferencia y un triángulo donde uno de sus lados es el diámetro? Este angulito, jovencito. Este angulito, jovencito, tiene que valer 90 grados. ¿Dónde lo aplico? Aquí abajo. Quiero que me trases OT. Quiero que me trases OT. ¿Correcto? Me trases OT. Y jovencito. Y al trazar OT joven, te vas a dar cuenta que aquí hay forma 90 grados. ¿Ya? Ahora, quiero que me ignores la semicircunferencia interior. O sea, me la vas a ignorar. ¿Me vas a ignorar esta partecita de la circunferencia? ¿Sí? Dime. ¿Sí? Dime. ¿Te acuerdas de este teorema, joven? Yo me acuerdo que tenía esta observación cuando estábamos en circunferencia. ¿Cuál era, jovencito? ¿Cuál era el criterio que hacías cuando veías esa figura? Vamos, respóndeme. Si no, no sigo avanzando, ¿ah? Gracias. ¿Nada? ¿Nada? ¿O bien? Lo que vas a hacer, jovencito, es prolongar el segmento apenas, o sea, completar la cuerda y recordar, jovencito, el teorema número 4 de circunferencia o el teorema número 3 de circunferencia. Cuando el radio era perpendicular a una cuerda, cuando el radio era perpendicular a una cuerda, dicho radio bisecaba la cuerda como su arco respectivo. Entonces, cuando yo veía, jovencito, este caso, veía un 90 grados, una porción de radio con una porción de cuerda formada 90 grados, lo que iba a hacer era prolongar de frente. Joven, eso está aquí, ve, mira. Esta es que una porción de radio es perpendicular a la cuerda. ¿Qué hago? Prolongo, jovencito, vete, lo prolongo, de tal manera que al prolongarlo, jovencito, estos dos, ¿qué deben de ser? Deben de ser igual. Y ahí tu problema se acabó, joven. ¿Por qué? Porque aplico el teorema de las cuerdas, pues sería a por b es igual a x por x. Y a por b me sale 36, x al cuadrado igual a 36, por lo tanto, jovencito, me va a salir que x vale 6. Joven, vale 6. ¿Te das cuenta? Entonces, de esa manera necesito que me trabaje. Segundo teorema que el alumno tiene que aprender, el famoso teorema de las secantes. ¿Qué nos dice el famoso teorema de las secantes? El teorema de las secantes, jovencito, nos dice que desde un punto exterior a una circunferencia trazamos secantes a dicha, ¿sí? Trazamos criatura a secantes a dicha circunferencia, joven. De tal manera, jovencito, que nos dice que el producto de los segmentos de cuerda, perdón, el segmento tangente, secante, perdón, multiplicado por la parte externa, ¿sí? Es igual, jovencito, es igual al producto del segmento secante con su parte externa. O sea, lo que quiero decir es a p por pb es igual a pc por pd. Ejemplo, mira. Ejemplo. 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 Ejemplo, mira. Ejemplo. Cuatro. X. Tres. Nueve. ¿Sí? ¿Cómo haríamos eso? Bueno, profe, aplicando el teorema sería, recuerda, segmento secante de X más cuatro por cuatro es igual a doce por tres. Cuarta una, cuarta tres, sería X más cuatro es igual a nueve. X, jovencito, vale cinco. ¿Correcto? ¿Entendió? ¿Alguna duda, joven? Recuerda, es el segmento secante todo por el de afuera. ¿Ok? Es igual al segmento secante todo por el de afuera. ¿Verdad? A ver, joven, vamos, te espero. Dime, ¿cuánto te sale, por favor? Medites tu respuesta, si no, no avanzo. Ah, ya sabe, ya sabe. Gracias. 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 ¿Cuánto sale? Joven. ¿Estás vivo? Jovencito. ¿Cuánto sale, joven? ¿Cuánto sale, joven? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Joven saludo, joven. ¿Cuánto sale? Digida, cuando saleme lovalo. ¿Cuánto sale? En Odpers, adoro. ¿Cuánto sale? En oddio? Madre, si hermano. o Arrengat Coastalut. ¿Cuánto sale? Adversa Tamar la semana. Subo Tate. A ver, lo haré yo, pues no me dices nada Sería A ver, de nuevo, mira Segmento secante Diez Por seis Es igual a quién? A X Por X menos siete Ya, por X menos siete Ahora, aquí jovencito O formas cuadrados Como te han enseñado en álgebra Sería Sesenta es igual a X al cuadrado menos siete X El sesenta pasa a restar Haces aspa simple, joven Acá, profesor Doce y cinco, profesor X vale doce ¿Entendió, joven? Ahora, profe, pero muy largo Puedes tantear, jovencito Puedes tantear Dos números que se diferencien en siete Dos números que se diferencien en siete Y el producto me dé sesenta Cinco y doce, ¿no? Entonces, de esa manera vas a trabajar Por último, joven Va a haber problema donde tú tengas, jovencito Cuadriláteros Inscritibles Ahora, tú dirás Profesor, pero eso no ha enseñado Ya Te voy a dar una observación ahí ¿Eh? ¿Qué nos dice? Nos dice, criatura Que cuando tú tengas, joven Un cuadrilátero inscriptible Un cuadrilátero inscriptible Es aquel cuadrilátero Cuyos vértices Se le puede dibujar una circunferencia Cuando tú veas un cuadrilátero inscriptible, joven Una de las opciones Una de las opciones Una de las opciones, joven Una de las opciones es Prolongar dos lados opuestos Tú me prolongas dos lados opuestos, joven Y mira lo que se forma Se forma el teorema de la secante Me prolongas el lado B, C y A De hasta un punto P ¿Cómo sería? P, B por P, C Es igual a A, P Por P ¿Correcto? ¿Sí? Listo, joven ¿Correcto? Entonces no creo que tengas dudas ¿Alguna duda, consulta que tengas? ¿Sí? ¿Todo claro? A ver, vamos Espero tu respuesta Listo El penúltimo teorema Que el alumno tiene que aprender Es el famoso teorema De la tangente ¿Qué? ¿Qué nos dice el teorema De la tangente? El teorema de la tangente Jovencito nos dice Que desde un punto exterior A la circunferencia Tú me trazas Una recta tangente Y una secante Nos dice que La longitud Del segmento tangente Elevado al cuadrado Es igual al producto De la longitud Del subsegmento secante Multiplicado por su parte externa ¿Ya? Recuerda Segmento tangente cuadrado Es igual al producto Del segmento secante Con la parte externa A ver, vamos a ver Si me hace entendido ¿Qué pasa jovencito Si yo te pongo así? A ver A ver ¿Cómo sería? Sería Segmento tangente al cuadrado Es igual a Segmento secante Sería Nueve Por La longitud Del segmento exterior ¿Cuánto valdría X? Valdría Seis Joven Recuerda Es el segmento secante No voy a desagarrar Como me decían En otros lados Del profesor X al cuadrado Es igual a Cuatro por cinco No 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 Joven No A ver joven Vamos Lúcete ¿Cuánto te saldría? No ¿Cuánto te saldría? 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 Gracias. Muy bien, se les está diciendo, X al cuadrado, jovencito, es igual al segmento secante, que vale 12, multiplicado por la parte externa. ¿Sí? Entonces, de esa manera, mi tiburón, vas a trabajar. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tú tienes este tipo de figuras? Y eso sí, por favor, necesito que lo tengas en cuenta. Eso sí, por favor, necesito que lo tengas en cuenta. Cuando tú tengas dos circunferencias secantes y me trazas la recta que contiene la cuerda común, todo punto que pertenece a la recta que contiene a la cuerda común, va a equidistar o al trazar tangentes a cada una de las circunferencias secantes, los segmentos tangentes van a ser congruentes. O sea, no te olvides. PT y TQ tienen que ser, jovencito, PT y PQ tienen que ser iguales. ¿Ya? Entonces, si tú estás en un problema, y yo te doy así, jovencito, y yo te doy así, te pongo X menos 2, acá te pongo 8, yo te pongo aquí 8, te hago la pregunta. Primero tienes que verificar que esta recta debe de contener a la cuerda común. O sea, mira, ¿contiene a la cuerda común? Sí. Entonces, estos dos tienen que ser iguales. X menos 2 es igual a 8. ¿Cuánto vale X? X valdría 10. ¿Cuenta? De esa manera necesito que me trabaje. Ahora, hay casos adicionales, como por ejemplo, una vez vi que pusieron así en un examen de admisión. Pusieron así, mira. Dime, ¿cómo haríamos ahí, jovencito? ¿Se cumple el teorema o no? Sí, profe, se cumple el teorema. ¿Por qué? Porque la cuerda, la recta que contiene a la cuerda secante, este puntito, he trazado tangentes a cada una de las circunferencias, por lo tanto, estos dos son iguales. X menos 2 es igual a 6. ¿Cuánto vale X? Profesor, vale 8. ¿Cuenta? De esa manera se trabaja. A ver, joven, léelo, por favor, y dime cuánto te sale. ¿Cuánto? Sí. Gracias. 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 ¡Síntate! ¿Cómo contiene a la cuerda común? Como contiene a la cuerda común, significa que estos dos son iguales, pues joven. Por lo tanto, ¿cuánto vale X? ¡No reyes cinco! ¡No te olvides! ¡No te olvides! ¡Sí! ¡No te olvides, joven! ¡No te olvides! problema número 6 me dan la siguiente figura me dicen que AB vale 5 PC vale 3 CQ vale 4 TC vale 9 me piden jovencito calcular la longitud del segmento a ti si tú te das cuenta T es un punto de tangencia dime el X no es un segmento tangente y como es un segmento tangente joven te hago la pregunta si a ti te piden un segmento tangente tu cerebro tiene que buscar que teorema tu cerebro tiene que buscar como me piden un segmento tangente profesor teorema de la tangente lo que te piden es el teorema a eso me refiero lo que te piden es el teorema como me piden un segmento tangente voy a aplicar el teorema de la tangente si necesito aplicar el teorema de la tangente como era segmento tangente al cuadrado es igual a segmento secante uy, profe, me falta esta partecita de aquí o la parte externa joven, ¿cómo lo hallo? ¿cómo hallo, jovencito esta partecita que no tengo? eso, jovencito, lo vamos a hallar criatura con el teorema de la secante que no dice el teorema de la secante que el producto de los segmentos perdón, por el teorema de las cuerdas disculpame, el producto de los segmentos de cuerdas siempre van a ser iguales, o sea, AP por PB es igual a CP por PD, sería 9 por 4 es igual a 3 por CD por lo tanto, CD, jovencito, vale 12 lo voy a reemplazar y jovencito el problema salió ¿por qué, profesor? porque uso el teorema de la tangente segmento tangente al cuadrado es igual a segmento secante ¿cuánto valdría el segmento secante? 5 más 3 más 12 sería 10 y 20 por 5 20 por 5 100 ¿cuánto vale X, jovencito? X vale 10 cuenta de esa manera necesito que me trabaje de esa manera jovencito necesito que me trabaje por último necesito que me aprendas el teorema de Tolomeo el teorema de Tolomeo es cuando tú tienes una circunferencia inscrita en tu cuadrilátero profe, usted me dijo que prolongue dos lados sí me prolonga dos lados y puedes usar el teorema de la tangente pero también ¿qué pasa si te tienen de datos las diagonales o te piden allá las diagonales? entonces joven ese es el teorema de Tolomeo ¿correcto? ese es el famoso teorema de Tolomeo dime campeón ¿qué me dice el teorema de Toledo? el teorema de Tolomeo jovencito nos dice que el producto de las longitudes de las diagonales o sea AC por BD es igual a la suma de los productos de la longitud de los lados opuestos o sea AC por BD es igual a A por C más B por D ¿correcto? de manera adicional jovencito tenemos el teorema aunque acá te puedo poner un ejemplo ¿no? ejemplo ¿no? el teorema de Tolomeo ¿no? el teorema de Tolomeo es igual el teorema de Tolomeo es igual es igual al a Dime, ¿cómo sería? El producto de las diagonales sería 8 por X es igual a la suma de los productos de los lados opuestos. O sea, 6 por 4 más 12 por 3. ¿Te das cuenta? 8X es igual a 24 más 36. ¿Cuánto sería? 60, ¿no? 60 entre 8. Bueno, profesor, dividamos. Le saco cuarta 2, cuarta 15. Jovencito, equivale 7,5. De esa manera, jovencito, necesito que me trabajes. Por último, joven, por último, te voy a enseñar el teorema de Vite. El teorema de Vite es adicional. Es poco probable que te venga un examen de emisión. Pero, jovencito, como tú sabrás, joven, como tú sabrás, ¿sí? Entonces, como tú notarás, siempre es bueno saber alguna fórmula. Entonces, ¿cómo sería? El teorema de Vite no dice la razón de las diagonales, la razón de las longitudes de las diagonales, es igual a la razón de la suma de los lados adyacentes a dichas diagonales. O sea, AC es igual, es a BD como A por D más B por C entre A por B entre C por D. Entonces, ¿qué es lo que hace el alumno? Profesor, yo no, no, yo no, yo no me puedo, yo no puedo, profesor, este, ¿sí? Yo no puedo, jovencito. Entonces, yo te hago la pregunta. Profesor, ¿cómo hago para memorizar? Ya, yo lo que hacía era esto. Mira, mira, Papu Truco. Si tú te concentras en la diagonal AC, quiero que te concentres en los extremos. Entonces, en los extremos, en este extremo en A, ¿quiénes concurren? ¿Qué lados concurren, profesor? El lado A y el lado D, ¿lo multiplicas? En el C, en el C, jovencito, en el C, ¿quiénes concurren, profesor? El B y el C, ¿lo multiplicas? ¿Te das cuenta? Entonces, AC es igual a A por D más B por C. Ahora, me concentro en la diagonal BD, me concentro en tus extremos. ¿Quiénes concurren en el extremo B, profesor? El A y el B. La A por B, y aquí el C por D. El A por B y el C por D. ¿Te das cuenta? ¿Se entendió, joven? ¿Lo entendiste? ¿Alguna duda, consulta que tengas hasta aquí? ¿Todo está claro, jovencito? ¿Se entiende, joven? ¿Sí? A ver, vamos, dime algo. ¿Sí? A ver. ¿Sí? Ni me se entiende, joven, ¿sí? A ver, ejemplo, jovencita. A ver, ejemplo. ¿Sí? Problema número cuatro. ¿Qué me dice, jovencito, el problema número cuatro? Problema número cuatro, joven. En una circunferencia se inscribe el triángulo equilátero A, B, C. Voy a dibujar mi triángulo equilátero A, B, C. ¿Recuerda ese equilátero? Y sobre el arco B, C, o sea, sobre este arco, joven, sobre este arco, se ubica el punto P, me vas a ubicar el punto P, jovencito, de tal manera que BP vale 6, AP vale 15, y me piden, jovencito, calcular la longitud del segmento P, C. ¿Sí? 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 La longitud de las diagonales sería 15 por L es igual a la suma de los productos de la longitud de los lados supuestos? Sería 6 por L por X, L por X, va 6 por L, ¿sí? Cuensito, me doy cuenta que el L se repite en los tres sumando, los voy eliminando, y me queda que equivale 9, joven. Listo, ¿alguna duda, consulta, sugerencia, algo que me quieras decir de manera adicional? ¿Sí? ¿Se entiende, joven? Vamos a cambiar un diario algo. ¿Sí? Sí, listo, vamos a practicar, joven, necesito que me practiques, necesito que te vuelvas un lobo, jovencito, en esto, entonces, me vas a resolver los siguientes problemas, problemas número 11, 14 y 15. Ya, vamos, 5 minutos, resolver los problemas, 11, 14 y 15. ¿Sí? Vamos, joven. ¿Sí? Pues, ya, vamos, ya, vamos. Pues, vaya, vamos, ya. 方 morale. ¿Vale, vamos, ya, vamos. Gracias. 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 ¿Cómo vamos, chicos? Chicos. Vamos. Gracias. 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 Tenemos la quince, excelente. La once, muy bien. Muy bien. La catorce, esta espectacular muy bien. ¿Quién más? A ver muchachos vamos, vamos, vamos vamos, vamos continuemos nos toca ahora jovencito momento de practicar joven vamos a practicar jovencito vamos a practicar joven vamos a hacerte jovencito un capo en geometría problema número 3 nos dice lo siguiente en la siguiente figura T y Q son puntos de tangencia A T vale 6 A B vale 4 y me piden jovencito calcular la longitud del segmento QC a ver, si tú jovencito te das cuenta si tú te das cuenta jovencito si tú me ignoras si tú me ignoras la circunferencia interior dime no te das cuenta jovencito que sería segmento tangente al cuadrado es igual a segmento secante multiplicado por la parte o la parte externa o la parte externa 6 al cuadrado es igual a 4 uy profe hay un problema dime 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 te hago la pregunta te hago la pregunta ¿cómo calculamos este segmento? ¿cómo? ¿cómo joven? ¿alguna idea jovencito? entonces ¿cómo calculamos este segmento? ¿te acuerdas jovencito que hicimos este teorema? ¿te acuerdas jovencito que los segmentos tangentes trazados desde un punto exterior a la circunferencia son congruentes? entonces AT y AQ ¿qué tienen que ser? AT y AQ jovencito tienen que ser iguales pero si AT vale 6 AQ vale 6 te hago la pregunta como él vale 4 ¿cuánto valdría BQ joven? ¿cuánto vale BQ? ¿cuánto valdría BQ joven? no me dices nada me asustas de verdad ¿cuánto vale? eso va a valer no recuerda los segmentos tangentes son congruentes ¿cuánto valdría BQ entonces? BQ va a valer BQ va a valer 2 joven 2 ¿eh? listo entonces ¿cómo jovencito como como criatura ¿cómo podemos resolver este problema? sería segmento tangente al cuadrado es igual a segmento secante que sería 6 más X multiplicado por la parte externa que vale 4 ¿correcto? ¿eh? entonces sería 36 es igual a 6 más X por 4 ¿eh? entonces operando jovencito le saco cuarta cuarta una cuarta nueve nueve es igual a 6 más X X va a valer 3 X va a valer 3 joven ¿correcto? ¿sí? listo joven siguiente problema problema número 2 nos dice en la figura jovencito en la figura A, B, C, D es un cuadrado T es un punto de tangencia se dice que el lado AB vale 2 y el raíz de la circunferencia vale raíz de 5 ¿sí? me piden jovencito calcular la longitud del segmento 7 te hago la pregunta te hago la pregunta si te están pidiendo un segmento tangente ¿eh? dime si tú tienes un segmento tangente si tú tienes un segmento tangente entonces si te piden un segmento tangente entonces ¿qué es lo que vas a usar? vas a usar el teorema de la tangente entonces ¿cuál es lo que necesito? profesor necesito segmento secante al cuadrado uy profe no lo tengo como no lo tengo jovencito voy a prolongar CD multiplicado por la parte externa que vale 2 entonces profesor necesito jovencito prolongar entonces DT CD hasta un punto P ahora yo te hago la pregunta joven si este como él era un cuadrado acá 90 aquí también es 90 si este ángulo él es 90 grados correcto te hago la pregunta si él es 90 ¿cuánto vale el arco AP? ¿cuánto vale el arco AP? profesor si el ángulo aquí vale 90 el arco vale 180 ¿qué significa? ¿qué es AP? joven vamos respóndeme si no no avanzo ¿qué es AP entonces? ¿qué es AP ¿qué es AP 16 12 ¿qué es AP 16 16 16 17 19 20 20 21 20 Diámetro, muy bien Y si es el diámetro Por lo tanto AP vale 2, rey de 5 Joven Dime, ¿qué hacemos en el triángulo ADP Para hallar DP? Pues un Pitágoras, sí joven Pitágoras, muy bien Pero también puedes hacer notable Si el globo no se da cuenta es un notable de 26,5 ¿Correcto? Pero bueno, si no te das cuenta Pitágoras, DP vale 4 Y ahora sí el teorema salió El problema salió, sería Segmento tangente al cuadrado Es igual a segmento secante Que vale 6 multiplicado por la parte de afuera Que vale 2 Sería jovencito Jovencito sería 2 raíz de 3 2 raíz de 3 Problema número 1 Dice, en el gráfico P y D Son puntos de tangencia Me dicen que AB vale 6 AE vale 4 CF vale 2 Me piden calcular la longitud del segmento CD Entonces, nuevamente ¿Qué te piden? Profesor, me piden segmento tangente Me piden segmento secante Segmento tangente Perdón Entonces mi cerebro me hace que use el teorema de la tangente Como yo necesito, jovencito El teorema de la tangente sería Segmento tangente al cuadrado es igual a segmento secante Multiplicado por la parte afuera Joven Joven, nuevamente Te falta, jovencito Cuanto mide este segmento Entonces, como no lo puedo calcular Entonces voy a empezar por el otro lado ¿Sí? Sería como Segmento tangente al cuadrado Es igual a segmento secante Multiplicado por la parte exterior ¿Sí? Entonces, 6 al cuadrado es igual a 4 Más EF Multiplicado por 4 Entonces Cuarta una Cuarta, jovencito Cuarta De 36, 9 Me doy cuenta que EF vale 5 ¿Sí? Listo ¿Cómo sería? Ahora Jovencito ¿Sí? El teorema, jovencito Ahora vuelvo a aplicar el teorema de la tangente aquí Segmento tangente al cuadrado Es igual a segmento secante Multiplicado por la parte de abajo O sea, X al cuadrado es igual a 7 Por 2 Me sale, jovencito Raíz de 14 ¿Sí? ¿Sí? Vamos Me vas a resolver ahora, jovencito Me vas a resolver, jovencito El problema número 12 12 12 12 13 12 13 17 resolver los problemas 12, 13 y 17 no te olvides joven no te olvides de tu examen no te olvides muy bien Cindy vamos jovencito vamos te espero no te olvides de tu examen